El objeto de este estudio es obtener las dosis estimadas de tiempo necesario para obtener la dosis recomendable de vitamina D en una latitud norte como la de Valencia. Se han hecho estudios en latitudes parecidas, entonces era estudiar con las dosis medidas de irradiancia ultravioleta que teníamos es medidas de varios años, obtener una dosis estimada de irradiancia ultravioleta vitamina D y a partir de ahí obtener el tiempo de estimación necesario de tiempo al sol en todo el año, pero sobre todo centrado en invierno que es cuando se estima que hay mucha dosis, mucha deficiencia de vitamina D en la población general. La vitamina D está contenida en los alimentos también, lo que pasa es que hay muy poca cantidad y es muy difícil conseguir la vitamina D adecuada en las personas gracias a la alimentación. Aunque hay alimentos fortificados, está comprobado según artículos que hay que la ingesta de vitamina D es inadecuada. La mayor parte de vitamina D contenida en el cuerpo se obtiene a partir de la exposición solar. ¿Hay suficiente sol en invierno para conseguir la dosis de vitamina D en cuanto a la dosis estudiada de radiación solar? Pero el problema es que el tiempo de exposición que hay que estar al sol en invierno es excesivo. El problema es que el tiempo que se necesita en invierno para conseguir una dosis de vitamina D adecuada, por ejemplo, a mediodía solar serían unas dos horas, a mediodía solar, y en cualquier otra hora y a la hora de mediodía solar, pues cinco, seis, siete horas. A ver, en invierno la gente normal no está tanto tiempo al sol porque trabajamos, entonces puedes estar diez minutos de aquí para allá, quince. Entonces, el problema es que en invierno el tiempo que hay que estar al sol para conseguir esa dosis es excesiva. Sí que hay suficiente radiación solar para conseguir, pero el tiempo que se necesita no es práctico, no es real. Está estudiado que la vitamina D tiene muchos, el contenido de la vitamina D tiene beneficios muy numerosos en la salud. Entonces, ¿y realmente la vitamina D nos la miden los médicos? No, no sabemos, o sea, no sabemos, en nuestro contenido de vitamina D no lo sabemos, salvo que vayas específicamente a medirla. En los análisis normales eso no se mide. Entonces, que se hagan, pues que el colectivo médico sea más consciente de que realmente la población española, porque los artículos recientes que están referenciados en el artículo que hemos hecho, está claro que la población española es deficitaria en vitamina D. Entonces, que sean más conscientes, que se hagan más analíticas y que se recomienden, por lo menos, suplementos. ¡Gracias!